Amigos, amigos, sale ver, sale ver la capital, sale ver la capital, gente, tengo unas ganas de ver la capital, tenemos que verlo, gente, tenemos que verlo, tenemos que verlo, gente, no se pueden ir, amigos, tenemos que verlo, gracias por la sub, un beso, ok, aquí la pregunta es, que video miramos de la capital, que video observamos de la capital, a ver, a ver, al cine, gracias por los beats, buenas noches, chat, que anime me recomiendan ver de todos los que mencionaron, dijimos un chingo, cabrón, como que cual, te dijimos un vergo de animes, güey, mira, para comenzar, o sea, yo creo que te recomiendo para ver desde el inicio, bien, Death Note, de ahí podrías ver lo que tú quieras, yo creo que es lo básico, ¿no, gente, para ver anime? Death Note, a ver, la capital, ok, y miramos, uy, chilaquiles divorciados, güey, oh, oh, birria de res fácil, ¿y esto? hola, buenas noches, guapo, te recomiendo la serie El Amor, es como el cha-cha-cha, muy bonita y graciosa, Roger, amor, Roger, love, gracias por los 100 beats, thank you very much, un beso, ok, amigos, amigos, están listos, gente, listos, para ver la capital, tengo ganas de ver este video, tengo ganas de masturbarme mentalmente, hacerme unas chaquetas y pensar que estoy comiendo lo que va a comer, lo que se va a comer el Oscar, eh, tengo unas ganas, no, amigos, por cierto, eh, aún es temprano, o sea, el que no se haya pedido unos tacos o lo que sea, o el que no ha cocinado nada, le recomiendo ahora mismo cocinarse algo, irse por unas papitas, un mes más, padrino, gracias por esa suma, thank you very much, gracias a toda la gente que viene de parte de El Sasa, El Mariana, ¿Otra vez me va a hacer antojar con la capital? Vitor, lo siento, lo siento, soporta panzona, amigos, tengo una pregunta, ¿quién de aquí ha cenado? O bueno, mejor dicho, ¿quién de aquí no ha cenado? ¿Pasas por la sub? Amapo, Amapú, Amapo, yo no, yo no, yo no, bueno, el que no haya cenado, le recomiendo ahora mismo ir pidiendo cena o cocinarse algo porque saldrás de aquí antojado, te lo digo desde ya, ¿eh? El que avisa no es traidor, el que avisa no es traidor, gente, ¿eh? A ver, vamos a comenzar, gente, ¿va? Vamos a ver, se vio que dice vira de res fácil, eso es por los bits, Ed Valle. Que no se pierdan las costumbres, saldo Geogazmo. Que no se pierdan las costumbres, gente, ¿sí o no? A ver. ...convierte a la virria, en virria es el adobo con tomate, entonces esto es lo primero que... ...de las costumbres, saldo Geogazmo. ¿Por qué se repitieron las bits, what the fuck? ...a preparar. Aquí tengo una olla con un poquito de aceite nada más, donde voy a meter aproximadamente unos 10 tomates o... ¿Con un chico de tomates, no? Ya me chilla la prima. Yo, como viste, les di una licuera picada, igualmente voy a meter una cebolla blanca completa, aproximadamente unos 10, 12 dientes de ajo, y preferentemente el tomate que esté maduro, un poquito suave para que tenga más sabor. El orden de la noche de la mañana. Es verdad, amigos, pónganse pilas, ¿eh? ...el producto, así que es una cucharada grande de pimienta gorda. ¡Ey, qué pedo! Buenas noches. ¿Cómo va a tener un signo de interrogación? ¿Cómo va a tener un signo de interrogación? Todo bien, ¿y tú cómo estás? Vas a tener un signo de interrogación. ...mismo, pero de pimienta negra o pimienta de castilla. No tengo comino entero, pero lo voy a meter. Una cucharadita de comino en polvo, no puede faltar. Una cucharadita, cucharadita... Gente, eso es mota, ¿no? Eso es marihuana, ¿no? ¿Por qué le pone marihuana? ...media de tomillo seco. Ah, tomillo. ...eco y lo mismo, pero ahora de orégano seco. No, eso sí es mota. Eso ahí sí es mota, ¿eh? ...eco. Aquí tengo una rajita de canela. Es mucho esto, ¿eh? Le voy a meter nada más poquito menos... ...menos de la mitad. Y, por supuesto, porque si no, no sería birria los chiles secos. A mí, de verdad, me molesta mucho cuando le ponen mucha planta, ¿eh? Cuando le ponen mucha planta y luego la plata se siente en lo que vas a comer, eso me caga. Eso me caga un chingo, ¿eh? Pero si lo hace Oscar, él lo hace bien. Como todo buen plato de tradición, lógicamente va a haber cientos de recetas para la preparación de la birria. Yo aquí, para preparar los tacos, me la estoy llevando lo más sencillo que puede haber. Únicamente le estoy poniendo chile ancho y chile guajillo. Nada más. Se le puede poner puya, árbol, morita, cascabel. Te digo, habrá mil recetas, pero esta es una birria bien fácil. Pero no por ello menos deliciosa. Como siempre, únicamente le saqué las semillas y las venas. El lunes mi amiga te donó y la ignoraste, pero no importa, nosotras te amamos nada. Pasos por los 100 bits, Mela, thank you very much. Este, ¿cómo que la ignoré? A lo mejor ya estaba jugando, estaba ocupado, ¿eh? O sea, lo más seguro es que fue eso, ¿eh? Thank you very much por los bits. Un beso. Ese paso ya te la sabes. Y yo le puse únicamente cinco chiles ancho y unos ocho chiles guajillo. Todo esto se va a estar mezclando aproximadamente por unos cinco minutos para que suelte a un mazo. Pero se me antojó echarle una pinche mordida a toda esa pendejada que está ahí, güey. No sé por qué. ¿Qué pedo? Pasos por la subday. Güey, ¿por qué se me antojó esta pinche cazuela, güey? No tiene ningún puto sentido. O sea, no sé por qué, pero se mira rico, güey. Agregó toquecito nada más unas dos cucharadas de vinagre blanco y un litro de agua. Aquí lo voy a dejar hirviendo igualmente por otros cinco o diez minutos. Esta cantidad de adobo que estoy haciendo para unos cuatro litros de agua y salen aproximadamente unos veinte tacos. Tampoco creas que estoy haciendo mucho, güey. ¿Veinte tacotes? ¿Veinte tacotes? ¡A la verga! Esto me lo voy a llevar a la licuadora con todo y el agua y a pesar de que al final vaya a colar, quiero licuar a máxima potencia. Obviamente... ¡Uno por los cien bits, Bebu! Buenas, Roger. Andaba haciendo un citerris pierdes. Me toco donar bits. Eres buen pedo, hermano. Thank you very much por estos invitados. Un beso para ti. Gracias. A ver, le voy a hacer una pregunta, gente. Si pudieran hacerse veinte tacos, ¿se los harían y se los chingarían todos de una? ¿O no podrían con veinte tacos? Yo, con esta hambre que tengo ahora mismo, con esta hambre que tengo en mi cavidad estomacal, me comía veinte y más. Me los comía todos. ¡Me los comía todos! Está caliente, pero quiero que quede lo más molido posible. Y ahora sí, esto que ves aquí con todo el color y todo el sabor de las especias, es lo que realmente lo transforma en una birria. ¡No mames! Voy a decir una cosa. Hay mucha gente a la que le gusta... Miren esa carne, esa madre va a salir súper blandita, güey. Hola, Roger. Le conseguí un cincito de Staryuki al patrón Mariana. ¿Crees que lo haya mirado? No tengo ni idea. Mi Beni, no tengo ni idea. La verdad, no tengo ni idea. Igualmente, a ver, seamos sinceros, no ocupabas conseguírselo. Él, él, él se lo pide a Staryuki y ella, claro que sí, bebé. O sea, tú no ocupas pedirle nada. Él, en cualquier momento lo puede pedir. Meter primero todas estas especias que acabas de ver aquí en el agua hirviendo y primero poner a cocer la carne, algo así como un caldo de res, para ya después cuando esté cocida la carne, agregar el adobo con los tomates. A mí no me gusta. Se puede hacer, claro, va a quedar muy rico, pero yo sí. Con esta hambre hasta me chingo unos tacos de tripa. Poco sí, Tilina, poco sí. Tito que agregando todo esto desde el inicio es cuando va a agarrar mucho más sabor, que no se me quede nada, por favor, en la licuadora. Incluso meterle un poquito más de agua porque aquí es donde está todo el sabor. No mames, Oscar, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. En esto que más adelante se va a convertir en consomé, ya va a comenzar, ya va a comenzar, era la sal. Más adelante rectifico aquí, le puso mucho sal o soy yo. Eso es por la su, Pablo. O así es la receta. O le puso un chingo de sal. Güey, es que vi que le echó un chingo, eh. Así es. Así es. Sí, mucha sal. A ver, supongo que, o sea, que cuando se está como que cocindo como que se le va mucha sal, ¿no? O no. O se le queda. Es donde voy a agregar, hombre, lo más rico, la carne. Ojo, para mí, una buena birria es con chivo, pero yo sé que a mucha gente le gusta más la receta. No pasa nada. Yo no he preparado. Güey, es que nos habla bien bonito el Oscar. me dice bebé y todo, güey. O sea, me dice bebé. ha dado birria más rica que con la costilla de res. Esta carne que comúnmente conocemos. Yo sí ando soportando porque no me gusta la birria. Victoria 11P. No quiero que vuelvas a mandar bits en este canal. No me dirijas la palabra. Si no te gusta la birria, gente, la bañamos. Victoria, te acabas de pasar de verga. Te acabas de pasar. No te gusta la birria, no te gusta la vida. Si no te gusta la birria, no te gusta la vida, Victoria. Te pasaste de lanza. Te pasaste de lanza. Amigos, la birria es god. La birria es buenísima, ¿sí o no? Confirme. Es como el short rib y que es riquísima para hacerla ahumada a temperatura bajita. Me va a dar también una birria o barbacoa exquisita. Así que lo único que tengo que hacer Hijo de su puta madre, güey. Es que se va a cocer en ese caldo, güey. Estar hirviendo bajito. ¡Ay, Dios! ¡Salt! Para que todos los sabores broten más rico. Pero, literal, es todo lo que tengo que hacer. Dime tú si existe birria más fácil que esta. Te pasaste, Virginia. ¿Cómo que Virginia? La salsa que voy a preparar es igual de sencilla. Voy a meter en agua hirviendo un poquito de chile de árbol y dos chiles pasilla. Mira, este es el chile pasilla delgadito y largo que tiene un sabor bien característico y bien distinto al guatillo, al puya, al alzo. Voy a agregar unos diez tomatillos y a... La birria con marucha en es gol. Jamás la he probado, eh. Lo que sí he probado, gente, son las quesavirrias. Esas, esas chingaderas. Ah, ah, es como, es como besar, es como besar los labios de Jesucristo. No sé cómo se siente. Es demasiado rico. A partir de este momento, cuento nada más tres minutos, va a empezar a hervir el agua, apago el fuego y ahí lo dejo descansar por otros diez minutos. ¿Eso para qué va a ser para la salsa? Lo mismo de hace rato. Dime tú si hay salsa más fácil que esta. Ah, va a ser una salsa, sí. Siempre va a depender de qué tanto chile de árbol le metamos. Poquito de la misma agua, dos, tres dientes de ajo, pedacito nada más, do mucho, un cuartito de cebolla y sazono con sal al gusto y tu pimienta negra. La negra recién molida, papá. Aquí lo que recomiendo es licuar a velocidad media para que me queden todavía enteras esas semillas tan características del tomate. El pinche Oscar de verdad tiene, o sea, tiene cualquier instrumento o sea, que tenga ahí lo tiene chingón. Tiene una licuadora que licúa lo que sea, güey. O sea, tiene todo lo mejor, güey. Tiene todo lo mejor. Es un chingón el Oscar, güey. Que no se pierda. Y si te fijas, mira ese plato, güey. Güey, yo tengo puro pinche plato así todo culero, así, o sea, sin color ni nada, güey. Mira, mira, súper bonito el pinche platito azul. Tomatillo, pero al mismo tiempo ahí como que no queriendo en roja por los chiles. No se alcanza a decidir, pero lo que nos importa realmente es lo rico que va a quedar en estos tacos. Y en muchos otros, la verdad, para desayuno, comida y cena. Han pasado dos horas y media desde que metí la carne. Este tiempo, como siempre, va a depender del tipo de carne, de su tamaño. La cosquilla, ya sabes, que siempre se lleva su tiempo, pero la cosa es que me tiene que quedar así de suavecita. ¡Oh! ¡Me coge! ¡Hijo de puta! Venda bien fácil. Ojo, aquí voy a retirar toda la carne del consomé. No te me vayas, por favor, con la finta de que esté dura todavía porque algunas traen el hueso. ¿Cómo? Oscar. Esto está que se deshace. Le voy a... ¡Oh! 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 ¡Saluditos para Bruno! ¡Un beso para ti, Bruno! Bruno, chécate esta madre, Bruno, chécate esta madre, Bruno, chécate, chécate, ojo, ojo, mira, 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 ¡ay, Bruno, no mames, Bruno, no mames, Bruno! O sea, le voy a dar una ligera picadita. Hay gente que la prefiere un poquito más en trozo. No mames. Pasarle el cuchillo siempre es ya un mero trámite, hombre. Y esta costilla está bien, bien curosa, suavecita. Tú sabes que la costilla, digo, por algo la escogí, tiene un sabor bien, bien característico, bien rico, y así es. No estoy soportando, de veras, no estoy soportando nada, panzonas. No voy a soportar. Como me queda lista la carne de la birra, una chulada, bebé. Acuérdate que yo siempre recomiendo irle retirando esta grasita que se va para la superficie con una cuchara, pero esta vez no le voy a quitar toda la pinche grasa, y más adelante vas a ver por qué. Lo único que voy a hacer es colar todo grado. Con esto no le voy a quitar la grasa, pero sí le quiero quitar todo este residuo que se queda aquí. ¿Todo eso es grasa, papu? Aquí en el colador es básicamente una pastita que se hace con las pieles de los tomates, los chiles y este consumirá. Ah, no. ¿Oíste? ¿Oíste? Ponte pilas. Así como lo ves ya colado, lo voy a dejar enfriar y me lo llevo al refrigerador por toda la noche. Este paso que acabas de ver no es 100% necesario. Bien me pude haber comido ayer la birria, pero... Qué rico una nieve de birria. No, no mames, no es cierto, qué asco. O no sé, yo si me la comería una paleta de birria, yo si me la chingo ahorita, wey. Sin pedos, con este hambre yo me la chingo, wey. Yo lo que sea... Tú me pones aquí una pinche reatota y me la como. Roger, te amo. Son mis primeros bits y solo quiero decirte que quiero que me hagas un hijo. Qué lindos bits. Pero al día siguiente ya en frío es mucho más fácil retirarle toda esta capita de grasa que, ojo, ciertamente mi consumen no necesita... Eso es grasa, eh. Para nada, voy a tirar. Aquí la voy a ir poniendo a la virga. Porque no sabes lo indispensable. Güey, esta madre parece un pinche bloque de hielo. ¿Qué pedo? Hable que va a ser para mis tacos. Aquí estoy ya recalentando la carne. Tengo que tomar una plancha a fuego bajito porque únicamente quiero recalentar, no dorar tanto. ¿Te acuerdas de la grasa que reservé? No mames, no mames, Oscar. No mames, no mames. ¿Qué nivel de cocina? Hijo de puta. Hijo de puta. Tú tienes el pinche Sim de los Sims en nivel 10 de cocina, cabrón. Tú lo tienes en pinche y tú ya tienes la pinche maestría de esa madre, wey, de este, de este, de Chef Gourmet. Chingas a tu madre. Tienes su pinche Sim ya maximizado, wey. ¿Cómo es posible? Es básico y fundamental para darle el saborcito, el color y la grasita, por supuesto, a los tacos. Voy a poner aquí mis cuatro tortillas para que quepan la carne de la birra por el... Esto que está haciendo, esto que está... Haces por la subi, chico. Esto que está haciendo no tiene nombre, no tiene nombre. Hoy llegué re tarde, pero llegué. Gracias por estos meses. TQM, Roger, espero te pasen muchas cosas lindas en el futuro. Gracias por esa resup. Encima, y ojo, por favor, aquí lo principal es, número uno, no tenerle miedo a la grasa. ¿Cuándo has visto tú un taquero que le tenga miedo a la grasa? No le tiene miedo a los momos. Número dos, tampoco tenerle miedo a aventar el queso con ganas, hombre. ¿Cuándo has visto tú un taquero que diga, ay, es que se me va a manchar mi estufa, mi cocina? No, hombre, papá. Por eso, luego las cosas no nos quedan igual en la casa que en la calle. Tenemos miedo a cocinar. Ay, no le pongas mucha grasa. Ay, es que acabo de limpiar mi cocina. Pues ahorita limpiamos de nuevo, hombre. Pero por mientras, a disfrutar de esta belleza. La clave de estos tacos es que nos queden bien, bien doraditos, doraditos, sobra decir, en la propia grasa de la vida. Otra cosa que nos encanta de estos tacos es la costrita que se le va formando con el queso gratinado. Y que no se nos olvide, por favor. Esto desde el principio, desde antes de empezar los tacos, hay que tener al ladito ya bien, bien caliente mi consomé, porque es... Ay, no mames, el consomé, vete a la verga, tiene el pinche vasito de consomé al ladito, güey. No, Oscar. Este es el acompañamiento de los tacos. Este te lo preparas al gusto, yo le quise poner un poquito más de carne, cebolla, cilantro, ¡ay, Dios santo! Imagínate esto, lo que sabe ya. No, no, te pasaste, te pasaste. ¡Ah! Como dice el pinche de la air, ¡rállese! ¡Rállese! Pero que huele. Y aparte, ahorita que ya empieza a sentirse otra vez el frío, o para cualquier domingo después de la fiesta. Y exactamente lo mismo con los... ¡Ah! Hijo de su puta madre. Los tacos, se preparan al gusto con la única diferencia No, 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 no mames, vean esa foto, güey, vean esa puta miniatura. Ay, 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 Dios santo, bendito la virgencita de Guadalupe. Buenas papues, siempre no me quitaron la tripita y nomás me dieron medicina, jaja, saludos. ¡Hazos por los bits! No, mames, no, mames. De que esto ya no necesita ningún... Vete a la verga, vete a la verga, vete a la verga, vete a la verga. Hola, Roger, solo compré bits para decirte que veas el anime de Jorlie en April, está buenísimo. ¡Hazos por los 100 bits! Thank you very much. Para mí se convierte ya... ¡Le va a dar la mordida, le va a dar la mordida! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Mames, espérate. Hola, bebé, mandame un besito. En el mejor momento. Desde Perú, Roger Tump, Roger Tump, Roger Tump, Roger Tump. Miren, si vamos a ver la mejor parte. ¡Ahí! Así se tiene que ver tu mano cuando te estés zampando estos tacos de birria. Con eso, ya con eso tienes uno de los mejores tacos que vas a probar en tu vida, caramba. Pero el resto de la magia es cuando agarras tu consomé. ¡No! Agarras tu taquito. No, Oscar, no mames, no mames, no mames, es una cosa del otro mundo. Güey, hasta el Oscar, hasta el Oscar lo dice, hijo de tu madre. Hijo de tu madre, cabrón, no puede ser. Esta media es un delito, güey. Es una auténtica chulada, papá. El acto en sí de sumergirlo te da esa experiencia como si te estuvieras comiendo la birria, todo el plato de birria, pero en un taco. Es una mordida súper, súper jugosa. Como siempre amigos, muchas gracias por ver este video, espero que te haya gustado, ya sabes que cualquier cosa que quieras agregar, abajo en los comentarios están abiertos. Más información, todos los productos que utilizo, links a mis redes sociales están en la descripción y nos vemos pues en el siguiente. Hijo de tu Pink Floyd, me la quiero comer toda, también la birria. No puedo, güey Eso es por los beats full grim No puedo, güey No puedo, güey